La Chilindrina explicó su beso con Edgar Vivar y descartó tener un romance con él. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. La actriz María Antonieta de las Nieves es bastante conocida a nivel mundial. Obviamente su personaje de la Chilindrina le dio esta tremenda fama. Y es que en esta ocasión a María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como la Chilindrina, le molestó bastante que la vincularan sentimentalmente con su ex compañero de trabajo, Edgar Vivar. Este actor que interpretó al señor Barriga y al Ñoño en El Chavo del Ocho. Y es que salieron en una fotografía dándose un tremendo beso. Y es que la revista TV Notas, a inicios de Enero, publicó la fotografía en la portada, con la descripción que decía, yo soy viuda y él soltero, así que nadie nos puede reclamar. Obviamente esto iba a empezar una ola de chismes diciendo que ellos tenían un romance. Porque pues, es un poquito obvio, ¿no? Que sales dándote un beso con una persona y te van a vincular sentimentalmente con ella. Sean amigos o no. Sin embargo, a María Antonieta le molestó bastante cómo se tomó esa fotografía. Ya que en septiembre pasado su esposo acababa de fallecer. Por lo cual mencionó que era demasiado pronto para estar como que en esos rollos de romance. María Antonieta de las Nieves quiso dar una explicación. Y esta se la dio al programa Ventaneando. María Antonieta explicó que su hija le organizó una fiesta sorpresa en su casa. La que adorna con bastante esmero para Navidad y Año Nuevo. María Antonieta de las Nieves explicó que su hija invitó a sus amigos. Y que ella solo tiene cuatro amigos, incluido Edgar Vivar. Según la intérprete de la chilindrina, a Edgar le gustó bastante cómo estaba decorada la casa. Y simplemente quería tomarse una fotografía en el árbol. María Antonieta le propuso que se pusieran frente al árbol. Y le dijo que él se volteara para que le diera un beso. Pero al parecer, Edgar entendió que él le iba a dar el beso a ella. Y fue al revés. Ella se refería a que él se volteara para el frente mientras ella le daba el beso a él. Por lo tanto, cuando hicieron clic a la cámara, ambos voltearon y se dieron el beso. La verdad es que esta versión a mí se me hace un poquito rara. No digo que sí tengan un romance. Pero si ves a detalle la fotografía, el brazo de la chilindrina literalmente está sobre Edgar. Y Edgar está con los ojitos cerrados y la trompita bien paradita. Como si realmente le fuera a dar un beso. Obviamente no se ve un beso bastante apasionado. Esos de telenovela que ya conocemos. Pero pues esa explicación como que está medio rara. Para la entrevista de Ventaneando, María Antonieta mencionó que ni siquiera se habían tocado los labios. Según ella. Lo que sí mencionó es que estaba bastante enojada. Porque estamos a solo meses de la muerte de su esposo. Y que obviamente ya no estaba lista para este tipo de romance. Y mucho menos con Edgar Vivar. Así que él también se molestó bastante cuando sacaron esta primicia. Al inicio, a María Antonieta se le hizo bastante divertida esta fotografía. Ya que pues, obviamente fue un accidente. Pero al parecer, pues ya en su momento como que le dijo a la revista. Oye, no seas gacho, no publiques la foto. Y la revista le dijo. Pues a mí me vale un cacahuate. Y la pongo en la portada. Esto fue Famosos Virales. Dale like a este video. Y dinos aquí abajo en los comentarios tú que opinas. ¿Crees en realidad que esta fotografía haya sido un accidente? Como la chilindrina lo mencionó. O simplemente es el inicio de un nuevo romance. No olvides darle me gusta a nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye.